¿Qué tal amigos? Buenos días, hoy les traemos el segundo desafío del día de hoy de Fortnite que es encontrar los botes de spray. El primero se encuentra aquí en la cuevita que parece paraguas que está cerca del bloque. Tenemos ahí el spray número uno. De hecho ahí están ahí los grafitis marcando la ubicación. El segundo se encuentra abajo del volcán donde termina la lava o empieza a la lava del túnel. Justamente ahí abajo se encuentra el segundo botes para amigos. El trasero se encuentra en chiringuito chatarra que también el desafío anterior de pintar una grúa en un vertedero pues pueden hacer los dos al mismo tiempo si quieren. Ahí está la ubicación. El tercero se encuentra donde está la discoteca abandonada, no sé cómo se llame. Justamente detrás donde está la pared rota pueden ver el contenedor donde está el grafiti y justamente a un lado donde está la casa de campaña o la casa de acampar está el spray. Y la última ubicación amigos se encuentra en chiringuito 2 que es prácticamente el desierto. Este me fue el nombre. En el desierto si mal no recuerdan la temporada pasada había un desafío de memorizar unos colores justamente en esta ubicación. Solamente que está en vez de estar en la casita se encuentra justamente donde está la roca y ¡pum! Voto de spray número 5 amigos. Pues nada más, nos vemos en el siguiente video. Recuerden usar el código ONAMOO en la tela de Fortnite porque eso me ayuda demasiado y si no lo hacen me voy a suicidar. Y ya me suicidé. Hasta la próxima amigos. Cuídense. Bye. Bye.